Mi nombre es Luis Antonio García Gómez, tengo 28 años. Yo vivo un proceso muy particular. De hecho, mis papás optaron por dejarnos, decidir a nosotros mismos en la fe. Yo fui bautizado porque yo quise y también involucré a mis hermanos hasta los 12 años. Yo siempre he sido una persona que ha buscado a Dios en diferentes lugares. Tanto en lo que mis papás profesaban, algunos familiares en otras líneas religiosas. No es hasta que mi abuelita empieza a motivarme a creer e ir a misa en los sacramentos, en escuchar la palabra de Dios. Todo ello lo suma cuando muere uno de mis tíos muy queridos, que mi abuela se empieza a quedar más sola. Entonces yo empiezo a convivir más con ella. Yo recuerdo mucho cuando mi abuela obligaba a mi papá a ir a misa a San Bernardino de Siena, Xochimilco. Y yo les decía que me levantaran para ver qué es lo que estaba haciendo el sacerdote. Yo creo que una parte fundamental de todo ello es mi abuela que me inculca la fe, que me motiva, que me anima y decido entrar al seminario. Ella murió dos años antes de que yo entrara al seminario. Yo entré al seminario menor, tenía 16, 17 años cuando yo entré. Y de ahí para adelante hice los tres años de la preparatoria, el curso introductorio, la filosofía, los tres años y los cuatro años de teología. Actualmente hoy estoy desempeñando mi ministerio en el Seminario Conciliar de México. Ayudo en la promoción vocacional y estoy también en la pastoral juvenil del Arquidiócesis. Pues primero saber que Dios es misericordioso. Yo creo que a pesar de que nosotros respondemos con un sí, es Dios quien toma la batuta. Es Dios quien te propone su voluntad y uno quiere seguirla. Entonces yo me siento muy agradecido con Dios porque yo siento que ha sido misericordioso conmigo. Estoy muy nervioso, claro. Hay muchas emociones en las que estoy desenvolviéndome. Muchos compromisos. Hay que cerrar ciclos. Hay que ir a la comunidad que me vio crecer, desarrollar mi fe, participar en los grupos. Y en esa misma comunidad que recibió mi cerrado bautismo, pues también me emociona muchísimo celebrar por primera vez la Eucaristía. Mi cantamisa va a ser en la parroquia de María Auxiliadora. Está frente al Colegio Madrid. Mi párroco es el padre Antonio Perea. Y pues sí, me motiva mucho imaginar la cantamisa. Pero me motiva más el saberme amado de Dios. Que a pesar de muchas cosas, de tanto que se ha presentado, es Dios quien cumple su proyecto y uno que dice sí. Y nos unimos al proyecto. Y así es tanto el proyecto de Dios como el mío. No lo veo sin él.